Los pronósticos sobre la economía en nuestro país indican que será un año positivo. Expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estiman que el crecimiento del Producto Interno Bruto será de 2.4% derivado de la inversión pública y del near-shoring. Especialistas financieros coinciden en que 2023 tuvo un cierre positivo en datos de crecimiento económico y que esta tendencia podría prolongarse hasta el primer semestre de este año.